¿Cómo están? Bien. Hoy nos acompaña Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Va a ser su presentación y después se va a una reunión de migración. Está Pablo Gómez, el titular de la UIF. Siéntense, por favor. Gracias. Ernestina Godoy, consejera jurídica y el ministro Saldívar. Y vamos a tocar varios temas. También está Ramón… No, está… Recuérdame tu nombre. Bulmaro Juárez, que nos va a presentar él el día de hoy la cápsula de Suave Patria al final de la conferencia. Bueno, entonces, antes de iniciar vamos a poner un muy rápido recordatorio de Lázaro Cárdenas, porque el día de mañana es su aniversario luctuoso, de unos minutos, y el general Lázaro Cárdenas. El compromiso de Lázaro Cárdenas con el pueblo de México permitió consolidar los ideales de la Revolución, la tercera transformación de la vida pública de México. Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895, el mayor de ocho hermanos. En 1913, se unió a la Revolución en contra del usurpador Victoriano Huerta y llegó a ser general. En ese trayecto, mostró las cualidades que con los años lo harían uno de los mejores presidentes de nuestra historia. Valentía, lealtad, sencillez, austeridad y solidaridad. En 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán y de inmediato aplicó medidas para paliar la desigualdad y la pobreza. Esa visión social y participativa sería la marca principal de su labor a partir de 1934, cuando fue electo presidente de México tras una campaña en la que recorrió prácticamente todo el país. Protesto, guardar y hacer guardar la construcción política de los todos los mexicanos y las leyes que de ella emanen. Apoyó las demandas salariales, la creación de sindicatos, el reparto de más de 18 millones de hectáreas de tierras directamente para casi 800 mil familias campesinas. Ordenó campañas masivas de alfabetización y salud y la creación de escuelas públicas en todo el país. En especial, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas acciones generaron los ataques de la oposición, de la burguesía nacional y de los empresarios extranjeros, de la prensa y hasta de los partidarios de Plutarco Elías Calles en el mismo gobierno. Pero Lázaro Cárdenas los enfrentó con absoluta determinación. Y en 1938, ante el desacato de las empresas petroleras para cumplir la ley mexicana, tomó la trascendental decisión de expropiarles y crear petróleos mexicanos, que se convirtió en el pivote del desarrollo industrial de México en el siglo XX. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto, las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En todas estas medidas, Cárdenas contó con el apoyo decidido del pueblo, que lo sentía como un mandatario austero, honesto y cercano a sus preocupaciones. Su visión y la manera en la que la hizo realidad representan un ejemplo para todas y todos. Gran presidente de México, general Lázaro Cárdenas. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del caso García Luna. José Isela va a presentar las investigaciones que hay en México por parte de la Fiscalía General de la República. Después Pablo Gómez nos va a presentar, a recordar las investigaciones que hizo la UIF, que también derivaron en carpetas de investigación. Y después vamos a hablar de esta resolución de una jueza que ordena bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial, a la presidenta. Y entonces Ernestina Godoy y el ministro Saldívar van a explicar por qué no tiene sustento esta solicitud que se está haciendo, no tiene ningún sustento jurídico y vamos a hablar de ello. Y después pasamos a las preguntas y cerramos con la cápsula de Suave Patria. Adelante, Rosicela. Con permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El contexto de este tema es que esta semana se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de México y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Aquí está recordar que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de dos millones de dólares para participar en una empresa criminal continua por conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas. Así, el Departamento de Justicia, la que sigue, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger. La que sigue. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, dos personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador Jorge Antonio fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante PRIista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima, además se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subeptricia. Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024. Recordando también que la que sigue, García Luna fue designado en 1999 Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva y en diciembre del año 2000 en el gobierno de Vicente Fox se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón, en 2006, se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo que se mantuvo en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece y su juicio duró casi cinco o seis años. Decir, la que sigue, que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentra. la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de las Repúblicas y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar según ellos inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año 2010, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario subió en exceso 10, 15 veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semivacío incrementó exageradamente este costo por interno generando un quebranto a la Hacienda Pública. y pues finalmente decir que ayer antier un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado y pues recordar que el presidente López Obrador desde esta tribuna denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales y el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y en cambio liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa. El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna como aquí vimos continúan abiertas y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos. Decir, subrayar que actualmente el gobierno de México, las autoridades han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad. Eso sería, Presidenta. Compañero Pablo Gómez. Buenos días, señora presidenta, buenos días, compañeras, compañeros. Estoy tirando todo esto. vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODA-PRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weimber, encabezado por Mauricio Samuel Weimber, López y Jonathan Alexis Weimber Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos con el siguiente detalle. Como ustedes pueden ver, la empresa Numbab Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODA-PRIS por 288 millones y medio. En Numbab recibió del CISEN 44 millones de dólares y algo más y 67 millones y pico de pesos y de la Policía Federal 14 millones 500 mil dólares. Numbab Technologies Inc. del CISEN recibió 208.83 millones de dólares y NICE Systems recibió de la Policía Federal 69 millones 100 mil dólares. GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aquí no hubo contrato un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos mexicanos con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente. Bueno, estaba. Se nos adelantó. al trabajo. De estos pagos entre 2009 y 2018 la Policía Federal Cisen, el Odapris y la Procuraduría pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Wainberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020 Moombap envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares de manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Numba en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Numba cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos. Quiero decir que las empresas Numba fueron son constituidas en Panamá no son empresas constituidas en el territorio mexicano aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg 189 millones 801 mil 468 dólares y a 109 beneficiarios 82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de 182 millones millones 543 mil 823 dólares, 27 personas físicas entre 12 y 20 también en ese periodo, por 7 millones .257 de dólares, un total de 189 .80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos. Ahora, veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, y Fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones contra 61 imputados respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weimber Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weimber que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transsexenalmente. Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el Estado de Florida. La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el Estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Wainberg dirigido por Genaro García Luna mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, cuarenta empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Antes del juicio propiamente dicho que se llevará a cabo aproximadamente, dentro del proceso civil, le ha el juzgado ordenado entregarle al gobierno al gobierno de México dos millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos veintisiete dólares producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento evaluado en 555 mil ochocientos dólares que fue propiedad de García Luna y que ya se entregó al gobierno de México para su venta. Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también y fueron declarados en rebeldía y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos puesto que ha sido una investigación que es muy complicada pero tuvo algunos avances, esos ya han estado siendo adjudicados al gobierno de México y han sido regresados y entregados el dinero conforme se va a ir vendiendo los inmuebles a la tesorería de la federación. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Vamos a explicar de manera muy general, tratando de no complicar, este tema de la actuación que han tenido distintos jueces, sobre todo jueces de distrito, emitiendo resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial. Desde la presentación de la iniciativa, lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito. Y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el poder legislativo y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones. El caso que nos ocupó ayer, según los medios, es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el diario oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el diario oficial se emitió una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Sólo les voy a decir algunos de manera muy rápida. es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes con lo cual el poder judicial no tiene ninguna injerencia. no existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al poder judicial de la federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional de los amparos y demás en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito. La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador, que es la máxima expresión. A un lado al anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México. Resulta inverosímil que un juez de distrito no sólo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente. Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Ahí está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución, no lo explico, es clarísimo, es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise, tienen que revisar este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, porque es mucho más complicado, pero de manera general. Gracias, presidente. Rapidísimo. Sí, con su permiso, presidenta, muy buenos días. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener en casos como este un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible, el acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay tres denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez, aquí hay tres, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos, y en donde hay participación de García Luna y, por otro lado, esta investigación que presenta la UIF en donde García Luna está involucrado en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado, sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez, el día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la Reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son nueve a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? Tres a nueve años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos plantearles. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Vamos de nuevo a la primera fila. Muy buenos días, presidenta. Ramón Flores del Sentinel de Informa de Human Hoy y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos surgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en el país diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo usted, prácticamente le dice cínico porque le dice usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron, la verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo, nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado y la señora con una sorna, con una sonrisa se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estábamos ahí pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República, qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. ¿Quieres comentar algo? Gracias. Con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente procedentes y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Gracias. Y, presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad a delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer… Qué bueno que mencionas esto, porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios ahora resulta que García Luna no… ¿quién sabe por qué lo sentenciaron después de cinco años de juicio? Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. pero además como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable y las palabras del juez. Y además ayer también o antes de ayer otros periodistas porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florán Cacés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación, el invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces las amenazas de García Luna contra estos periodistas por ese montaje en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de seguridad. entonces ahora resulta que es una víctima Calderón sabía y no puede él ahora decir que no sabía nada porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente triple cinismo hipocresía y todo lo demás entonces como lo mencionamos ayer es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México que hay investigaciones que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa muchas gracias presidenta en mi segundo tema también nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado y bueno se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted presidente a través de un servidor de que ellos quieren destrabar el conflicto de que a veces quieren tramitar su pasaporte su INE su acta de nacimiento su matrícula consular y no les dan la información adecuada y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden entonces hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera bueno que le hiciera llegar a esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM un ejemplo de que por ejemplo los licenciados en ciencias de la comunicación en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento para la credencial elector para el pasaporte y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen quieres que te tramite tu acta de nacimiento pues te cobro tantos dólares quieres que te tramite tu credencial elector tantos dólares entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos se va a modificar la manera en que operan los consulados esa es la principal función del canciller está trabajando en ello en varios sentidos uno hay muchos trámites como por ejemplo un acta de nacimiento son trámites que tienen que ver con los estados no con la federación porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados entonces lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la república con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil y además otros por ejemplo la emisión de la credencial de elector pues tiene que ver con el instituto nacional electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé pues esto tiene que simplificarse entonces no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado el que los el que la atención no sea correcta es responsabilidad de los consulados entonces por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos pero no solamente entonces está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente ya va a venir aquí para poderlo presentar pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior y por último presidenta yo soy originario de un municipio que se llama Reu Blanco Veracruz es tiempo de mujeres como usted lo dice se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta pero que ahora dice por favor explícale a la presidenta que mencionan a Josefa a doña Josefa Ortiz sin el dominguez y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907 en lo que fue ante previo a la revolución allá en Reu Blanco Veracruz en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea o sea todas las mujeres que no tienen nombre que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas sino las heroínas sin nombre sin nombre de hecho lo hice en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno paseo de la reforma que es pues una avenida no sólo de la Ciudad de México sino del país completo porque la capital de la república pues es capital de todas y todos los mexicanos esta avenida tan importante de la Ciudad de México que le pertenece a las y los mexicanos no tenía una sola mujer tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento entonces como primera jefa de gobierno electa dije vamos a hacer el paseo de las heroínas en paseo de la reforma que tiene va hacia el bosque de Chapultepec ahí hay 13 monumentos uno de los monumentos es a las heroínas anónimas que no conocemos sus nombres que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México en las cuatro transformaciones y además apoyando a sus familias porque esta idea de que quien a veces yo decía en los mítines ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? pues una tarea tan importante como otras entonces tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres que no debería ser así pero que las cumplimos durante muchísimos años no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país entonces sí y hay que seguir reivindicando a las heroínas anónimas buenos días presidenta buenos días compañeros de Hidalgo presidenta preguntarle pues está muy sonado el tema del poder judicial tengo esta pregunta para usted en este esfuerzo de combatir la corrupción pues el juez federal Gregorio Sarazar Hernández sobreselló la causa de Gerardo Sosa Castelán quien fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada aún con pruebas de un daño de más de 58 millones de pesos a la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo esto ¿cómo considera esta decisión usted que fue emitida antes de la apertura del juicio y pues si usted cree que se siga reflejando la persistencia de la corrupción en el poder judicial por otro lado mi otra pregunta es considerando la magnitud del centro de reciclamiento de economía circular en Tula el cual anunciaron en días pasados ¿cómo se garantiza que la operación de las plantas recicladoras de residuos orgánicos y de materiales de construcción cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad y qué impacto económico y ambiental se espera a corto y largo plazo para los hidalguenses? Bueno, sobre el primer caso hay que conocer pues todo lo que sustenta y pues no se puede sobreseguir un caso si tiene sustento ahora es importante que se sepa que la reforma al poder judicial tiene varias etapas una etapa es con los jueces magistrados ministros y ministras federales bueno ministras y ministros de la suprema corte sólo son federales pero magistrados y jueces federales pero la reforma establece un tiempo ¿cuál es la fecha límite? pero en 180 días máximo 180 días los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados locales estatales también sean electos entonces no solamente son los federales también son los estatales que llevan casos por ejemplo de la justicia familiar es un tema muy relevante y también tiene que haber modificaciones entonces la reforma al poder judicial va ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México la reforma va ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia para determinar además particularmente el tribunal de disciplina para que no para que tengan muy claras sus reglas y otras reglas hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos recuerden que la reforma al poder judicial también establece tiempos por ejemplo para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos ya no va a ser como ahora que pueden pasar años y años y años y años amparos 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 para que no se paguen los impuestos sino que en seis meses se va a tener que resolver por parte del poder judicial para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias entonces está trabajando para estas leyes secundarias algunas incluso se están trabajando desde aquí también con desde el propio poder legislativo para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al poder judicial y además cuando se elijan los jueces magistrados magistradas ministros ministras ya esté todo el sistema judicial nuevo para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México y de la nueva del nuevo centro del reclutamiento de economía circular presidenta ah sí perdóname por favor ahí donde se iba a construir la refinería de Calderón que nunca se construyó que quedó en media barda se va se está construyendo en una parte un hospital del IMSS que ya va a terminar muy pronto lo vamos a ir a inaugurar en la otra parte son alrededor de 700 hectáreas Tula es una ciudad que durante muchos años ha recibido mucha contaminación por el río Tula por los propios municipios conurbados a Tula por la refinería por la planta de generación eléctrica entonces el objetivo es hacer un saneamiento integral pero no solamente del municipio de Tula sino desde la zona metropolitana del Valle de México entonces está trabajando en el saneamiento del río Tula y otros ríos que desembocan en el río Tula estamos trabajando para poder hacer la planta de generación eléctrica que hoy usa combustóleo en una planta de ciclo combinado lo cual reduciría de manera muy importante las emisiones la coquizadora de la refinería que va a ayudar muchísimo que ya va muy adelantada el presidente López Obrador la dejó muy adelantada y además en ese terreno un centro le llamamos de economía circular de reciclamiento de residuos se va a hacer un convenio todo este trabajo lo va a coordinar la secretaria Alicia Bárcenas se va a hacer un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para trabajar en un centro de reciclamiento de basura orgánica otra inorgánica otra de residuos de la construcción e incluso otra que permita usar los lodos de las plantas de tratamiento de agua para producción de electricidad entonces justicia a toda esta zona de Hidalgo y estamos trabajando muy bien con el gobernador y con la gobernadora Delfina y también con Clara porque finalmente es un proyecto metropolitano ¿en cuánto tiempo se podrá haber reflejado esta parte? Se están haciendo los estudios yo creo que los estudios para poder tener un proyecto ejecutivo definitivo estarán en el primer trimestre o finales del primer trimestre del 2025 y a partir de ahí ya se presentaría a la población de la zona metropolitana el proyecto integral y cuánto tiempo llevaría su construcción gracias 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 presidenta muy buenos días Janet Galindo de Grupo Transmedia La Chispa presidenta dentro de esta llamada y de esta imposición que quiso hacer esta jueza de Veracruz Nancy Juárez también hace un llamado hacia la parte judicial y bueno les dice que si hayan en algún momento o haya alguna respuesta hace una invitación dice que van a ir contra el presidente contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ¿cuál sería su opinión en este en este caso? y pues también saber qué es lo que ha pasado con el juez César de Castro que también fue quien el abogado César de Castro quien también manchó o quiso manchar el nombre del presidente no sé cuál sería su opinión en torno a esto Presidenta Pues es que no tiene sustento y además hay que repetirlo a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial ellos no tienen de qué preocuparse a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio porque sus salarios sus compensaciones todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados así lo dice un artículo transitorio de la reforma en la Constitución un trabajador del Poder Judicial tiene su salario su ingreso vamos a ponerlo así se compone de diferentes agregados entonces está el salario base y luego tiene una compensación por un usted sabe más el sus bonos sus complementos sus nada de eso va a cambiar se les mantienen completo su ingreso ahora ellos tienen acceso por su contrato colectivo a un seguro de gastos médicos mayores está en su contrato colectivo yo no estoy de acuerdo pero está en su contrato colectivo y se tiene que respetar el contrato colectivo entonces no qué están por qué están protestando tienen derecho a protestar por la porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo México es un país libre democrático y tienen razón pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos no tienen razón de ser porque no se van a afectar entonces esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial ahora si siguen en paro a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar pues entonces que el Consejo de la Judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar ahora que una jueza por su propio criterio que no tiene nada que ver con las leyes con el Estado de Derecho que tanto se habla sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor público o ex servidor público contra el presidente Andrés Manuel López Obrador el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ¿con qué sustento? no, pero es que no tiene sustento jurídico no, es que no tiene sustento jurídico hasta un golpe de Estado tiene que construirse aunque no sea dentro de la ley con una legitimidad con un ¿cuál golpe de Estado? la verdad o sea una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del diario oficial de la federación lo que al presidente le ordenó el poder legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del poder legislativo y la constitución y la ley de procedimientos electorales ese poder legislativo con todos los mecanismos de ley cambia el poder judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador todo sustentado en la constitución bueno que una jueza tenga una ocurrencia y en un plazo de 24 horas por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico por eso le pedí a Ernestina al ministro Saldívar que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico entonces no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico y aunque el consejo de la judicatura no sancione a los jueces vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones un juez o una jueza también tiene que cumplir con la ley con la constitución es más esa es su función primordial entonces por un amparo que hace una jueza ahora resulta que hay un problema de una este un golpe de estado yo no lo veo sencillamente nosotros no podemos ir contra el pueblo de México y eso está en el artículo 39 de la constitución ok presidenta y en otro tema no sé si usted sepa bueno se logró el registro de la licenciada Cristina Alonso para liderar el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana pero resulta que es la única mujer y la única contrincante por decirlo así de Ricardo Aldana entonces pues ella hace un llamado también a todos los trabajadores a mantener la unidad y pues también pide que como es tiempo de mujeres que la apoyen los trabajadores y también hacia el secretario del trabajo lo único que les pide pues es que vigilen solamente el proceso este proceso estas elecciones ya se darán para el día 28 del presente no sé cuál sería su opinión sobre que ya una mujer ha logrado llegar a esta etapa presidenta pues ahora sí que libertad a las y los trabajadores para que elijan a quien ellos y ellas decida eso es nosotros no tenemos por qué meternos a una elección sindical eso se hacía antes pero no esta es una decisión de las y los trabajadores petroleros muchísimas gracias o acá que te había dicho antes ya vamos a ir cerrando buenos días presidenta fernando mejía de grupo 7 noticias el día de ayer oralia perez abogada penalista fallecida en cautemoc en viaducto en una camioneta sin placas con vidrios polarizados la pregunta sería qué acciones tomará el gobierno para garantizar la justicia en el caso del asesinato de la abogada y qué medios de implementación se tomarán para o si se tomaría como feminicidio esa sería mi primera pregunta presidenta aquí en la ciudad sí bueno lo lleva la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico entiendo que ayer ayer hubo tres homicidios en la ciudad y creo que ayer dieron una conferencia de prensa ya muy noche el secretario de seguridad de la ciudad y el fiscal de la ciudad y es un caso que lo tienen que llevar ellos y cualquier apoyo que requieran de las instituciones federales en el marco de la ley pues lo van a tener ok muy bien gracias en otro tema presidenta respecto a la estrategia nacional de seguridad que integra a la guardia nacional bajo el mando de la sedena un sector de la población sigue preocupado por la posibilidad de una militarización del país y el uso de la fuerza para reprimir las protestas y la libertad de la manifestación sabemos que esto pues evidentemente no sucederá pero que es de qué manera le garantiza que esto puede suceder a las personas que pues aún así lo siguen creyendo eso por una parte y el segundo lugar de qué manera esta reforma ayuda a que las denuncias anónimas relacionadas con la distribución minorista de droga en colonias conflictivas de la Ciudad de México o en el país en general como ayuda que sería la última como la última de la reforma como ayuda a que las denuncias anónimas en sectores pequeños en colonias conflictivas ayuda a que la distribución minorista pues sea atacada sí a ver empiezo por la por la última un ciudadano una ciudadana a quien le presenta una denuncia al ministerio público a las fiscalías la fiscalía tiene la obligación de integrar abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas sea que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación hay delitos más graves delitos menos graves ¿qué hace con esa carpeta de investigación una vez que tiene las pruebas presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión ¿qué es lo que que ha pasado hasta ahora? además de que las fiscalías tienen sus propios problemas se solicita una orden de aprehensión y no se otorga no procede o procede y de inmediato viene un amparo que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo cualquier tipo de delito ¿por qué la reforma al poder judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien ya no le va a deber su puesto a una persona ¿a quién va a responder ese juez? al pueblo porque el pueblo lo eligió y su elección va a ser abierta conocida transparente pero además en vez de que exista el consejo de la judicatura va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción alguna irregularidad con sus criterios sin subjetividades ese tribunal también va a ser electo entonces ¿qué estamos construyendo un sistema de justicia? y un poder judicial distinto al que tenemos ahora que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades más del 60% de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección entonces eso es por un lado ahora tu primera pregunta el tema de la militarización ¿qué garantiza? primero que la comandanta suprema de las fuerzas armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión el primer día el primer día que tuvimos la mañanera del pueblo que estuvo aquí Pablo que fue dirigente estudiantil del 68 presentamos un decreto una publicación que salió en el diario oficial de la federación en donde decíamos el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las fuerzas armadas ¿por qué? porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió de ordenar esa represión como único responsable más allá de las investigaciones judiciales entonces eso por un lado por otro lado que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad la democracia que no queremos regresar al pasado represivo y tercero el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano que tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos entonces no hay militarización Muchas gracias ya nada más para finalizar estos temas los abordo porque realmente creo que hay un gran sector de la población que aún está incisivo en esa parte y se cree que pues la militarización aún existe o va a existir ya nada más para terminar ¿qué piensa con respecto a la división que existe dentro del PAN por la división con respecto a Genaro García Luna con lo que se hablaba hace un momento con respecto a que pues unos están a favor y otros totalmente se deslindan del tema de Genaro García Luna y de que pues el silencio del expresidente Bueno no estuvo en silencio ha estado muy comunicativo Bueno en silencio actual no no estaba muy comunicativo la verdad ayer tuvo una entrevista con Ciro después de su largo tweet tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva en su tweet dice que él nunca supo pero que lo volvería a hacer que nunca supo pero lo volvería a hacer y después en esta entrevista pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas cuando ya fue sentenciado entonces por eso es importante lo que planteamos aquí no sólo es lo que el juicio en Estados Unidos sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna que tienen todo el sustento y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión que está vinculado fíjense nada más está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer cuando además él ya sabía antes de asignarlo como secretario del caso del montaje de Floránz Cacés y Vallarta Vallarta se pide del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había él inventado amenazas que habían vivido periodistas antes de ver por qué eso no se dice entonces no, si ha estado muy comunicativo el asunto es que la verdad es que el pueblo de México sabe ya nos vamos a ir cinco minutos más y cerramos con la cápsula Hola presidenta buenos días Manuel Galetsi Ramírez de Sin Línea y el político en las redes preguntarle su opinión y su postura respecto a la suspensión en el INE de la elección de jueces bueno el proceso para elegir a jueces magistrados y ministros la presidenta del INE dijo que va a acatar las resoluciones para pues no desobedecer esto y que si bien sigue en curso todos los demás procedimientos pues van a esperar a ver qué resuelve primero ese sería mi primer Sí no está suspendido lo que llamó la presidenta del INE y creo que es pertinente es a que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo porque también es importante que se sepa en el caso de elecciones quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección decir si se realizó bien o mal no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entonces lo que hizo la presidenta del INE es decir pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste en torno a esto Ok, sí bueno dice que están en espera de resoluciones jurídicas precisamente y bueno esto no podría llegar a frenar o pausar cada vez más en la elección de jueces magistrados y ministros usted ahorita descartaba que hay un golpe de Estado pero no sería esto una estrategia de los mismos jueces magistrados y ministros para dilatar el proceso no tienen sustento jurídico no hay sustento jurídico Ok, perfecto y por otro tema preguntarle dado que ha generado pues cierta desinformación en los medios el ataque que ocurrió ayer en las instalaciones del día del debate esto con relación también para preguntarle qué avances tiene de la estrategia de seguridad que nos informó aquí dijo que se iba a tener de manera especial y esto también permitiría pues de quitar cualquier amarillismo cualquier sensacionalismo que pudiera haber en torno a esto si se comentó hoy en la mesa de seguridad en la mañana dado que es un tema que a los periodistas pues nos preocupa y nos ocupa gracias presidente pues primero condenar obviamente el hecho y se están haciendo las investigaciones el 29 martes 29 de octubre viene todo el gabinete de seguridad a presentar los avances los índices delictivos los avances y todo lo que estamos desarrollando en el gabinete en el gabinete de seguridad si lo solicitan por supuesto vamos a estar en contacto con ellos gracias presidenta esteban durán vanguardia veracruz presidenta volviendo al tema de la reforma judicial que garantiza que estos cambios que están por llegar efectivamente se acabe la corrupción dentro de este sistema porque es bien sabido que la corrupción empieza con los policías cuando detienen a alguien ilegalmente cuando revisan su vehículo le revisan su mochila le siembran droga le siembran armas y ahí empieza ese penal para muchas personas sobre todo para las madres para las hermanas para las hijas que por estos motivos pues están sus sus familias en las cárceles están ilegalmente con carpetas fabricadas de delitos entonces repito ahí empieza la corrupción y acaba con los jueces donde algunos de ellos se prestan ya sea por situaciones económicas a esta situación el expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la justicia está al mejor postor quien tiene más dinero obviamente puede sacar a su familiar sin ningún problema de estas cárceles ¿qué garantiza esto presidente? que efectivamente se acabe con esto porque la violencia como usted lo manifestó pues es contra las mujeres contra las madres contra las hermanas contra las tías etcétera que ven con 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 mucha pena se acaban sus días ahí se acaba su poca economía que tienen para poder recabar pues el dinero que les están exigiendo los abogados o pseudoabogados que se aprovechan de las circunstancias para pedirles dinero por cualquier cosa por copias por aquello por lo otro igualmente pues los jueces se ven involucrados en esas circunstancias ¿qué garantiza esto que efectivamente se acabe la corrupción en todos los niveles? desde mi punto de vista el siempre es mejor que decida el pueblo en el caso del poder judicial a lo que hemos vivido durante todo este periodo si un juez una jueza es electa electo por el pueblo de México es muy distinto a que alguien lo nombre aunque digan que hay carrera judicial porque la corrupción se da cuando actúas en la clandestinidad en el cuando no hay transparencia ni te debes al pueblo al servicio público pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces a ver ¿cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? entonces va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios no se trata de que no tenga por eso es la ley orgánica que se va a presentar que tenga reglas pero que sean sancionados frente a denuncia ciudadana o frente a la propia actuación de un caso entonces es mucho mejor que se elijan al sistema actual y los ministros y ministras de la corte por eso cuando en un espacio preguntas ¿qué es mejor que los elija el Senado o el pueblo de México y la gente dice el pueblo el pueblo de México entonces es la propia institución que se está reformando que va a responder al pueblo y además todos los instrumentos que hay para poder vigilar su actuación y que responda también a la denuncia ciudadana Sí, gracias presidenta quizás en este mismo sentido hubo un periodo llamada la guerra sucia principios de los sesentas finales de los ochentas donde se iban a abrir los expedientes los archivos para que las víctimas de este periodo de sus hijos desaparecidos de sus madres de sus padres etcétera pues tuvieran justicia y se diera igualmente con los responsables y así mismo castigarles quizás ya algunos de ellos pues ya ni siquiera están aquí pero ellos demandan aún a estas fechas pues que se haga algo que se abran esos archivos y no sé qué opinión le pueda merecer Pablo Gómez que él sufrió prácticamente todo esto si se podría hacer abrir esos archivos y dar con los responsables para que de esta manera se castigue y hacerle justicia a quienes sufrieron de este periodo pues de la guerra sucia como se menciona y finalmente presidenta el 11 de octubre se cumplieron 15 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro los trabajadores por ende pues quedaron miles de ellos quedaron desempleados no han encontrado un lugar y muchos de ellos tampoco pues les han dado su dinero que les correspondía el sindicato mexicano de electricistas pues quizás a lo mejor ya no pueda ser reconocido porque ya no está la empresa pero muchos de ellos aún falta que se integren al sistema de compensación por justicia social son varios y ellos tienen la esperanza de que efectivamente en esta administración con usted ya sean integrados y quienes pues todavía están desamparados y quienes tienen todavía la capacidad de trabajar pues puedan incorporarse al gobierno en cualquier área pues eso es lo que demandan y es una demanda que se quedó pendiente con el anterior presidente Gracias presidente Sí, con esta cerramos en el primer caso se hizo una comisión de la verdad vamos a pedirle a Arturo Medina que pudiera venir a platicar los avances de esa comisión que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer leí que hubo un hallazgo ahí en Guerrero relacionado con este tema entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó En el segundo caso hay la posibilidad lo está viendo el INDEP que es quien está a cargo el instituto para devolverle al pueblo lo robado es la institución que el presidente orientó y además por leyes así que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro entonces lo revisamos bueno vamos a cerrar con la cápsula de Suave Patria con su permiso presidenta cuari 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 a todos los que se encuentran en este recinto les acabo de decir buenos días en la lengua ralámuli del estado de Chihuahua voy a ser muy breve cada semana nosotros vamos a presentar en esta sección unas cápsulas que se llaman Suave Patria donde vamos a abordar el mucho mucha de las vidas mucha de la experiencia de los triunfos que han tenido mujeres hombres y la sociedad en general en esta ocasión el equipo de Suave Patria tenemos el honor de presentar a Lorena Ramírez una corredora rarámuri del municipio de Huichocha del estado de Chihuahua como ustedes verán la historia Huachochichihuahua como ustedes verán la historia de Lorena Ramírez es es ha estado en desafíos pero también es una historia que realmente ha servido y ha motivado a muchas mujeres mexicanas Matetera va con ustedes esta cápsula gracias Yo me llamo Lorena Ramírez soy ultramaratonista yo vengo de la sierra de Chihuahua Sí he vivido discriminación por ser indígena yo creo De acuerdo con los datos más recientes de la encuesta nacional sobre discriminación 2022 el 28.9% de las mujeres que refirieron a haber sufrido discriminación señalaron que la razón fue por ser indígena o afromexicana como ando así pues veo así pues no no me dejan pasar hay mesas en la puerta pues es ahí me quedaba me siento muy contenta vestir así como ando y correr otro país es mostrar mi cultura taramudis como somos taramudis y como vestimos presentar a mi país aquí en México somos seis corredores mi papá era corredor cuando era niña sufría mucho por la necesidad comida y ropa no tenía tenía ganas de tener ropas nuevas tomar cosas de jugos leche por eso hicimos fundación porque yo sí viví en medio de la montaña pues yo conozco cómo vive la gente mis hermanos indígenas y yo soy una mujer rarámuris mexicana muchas gracias a todas y a todos ¿van a ir a Tabasco? ¿sí? vamos a Tabasco hasta luego gracias Gracias.